y así estamos nuevamente con otro vídeo más gracias por estarnos acompañando pues por allí mire el primer deseo que yo tengo vamos a pedir dos 13 no más la ley del vudú y que está 3 no alumbra cachando cayera la lámpara mágica hay que hiciéramos y el segundo el segundo deseo que tengo yo es permanecer siempre con la familia de salvaguard con todos y acaba de comunicar el genio a mí entonces el deseo es pero que se cumple se cumple y el deseo es que todos sean felices y 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 Se la vamos a entregar Ahí está ya Flótela Miren como la flota retorcida Es la amasadita Amasadita Mi primer deseo es que Me de mucha salud Y una familia Así como la de Zapadolco Deseo concedido Esta mujer va a criar bastante Ramón Unida Amarse la mentira Unida Amarse la mentira Y estas campañas levantaron o que? El no se la quitó miren Si Eso estaba bien Ahí por favor miren Un deseo Ahora el otro Yo también Que la caro vuelva de vuelta No quieren a la caro ustedes aquí Ay Dios mio Que toda la familia Go Sea muy bendecida Y llena de mucha salud Así Bien dicho Bien dicho Bueno ahora si puede Que ya se le va a cumplir Pasele la lámpara a la caro Ahora Nehemiah Ah Nehemiah va Ese lo pide en silencio Y a tu lado como es Joy Como usted quiera Como usted quiera Ahí con un dedito Tres veces Tres veces que pues Flote Una, dos, tres Y ahora ¿Pide el deseo? Ay Señor Que deseo pide pues El deseo mas grande de Eric Son tres hijos Bueno mi primer deseo es que Ramón Yo siento una cosquilla Juan y yo Y yo que culpa que si estas cosquilla Mi primer deseo es que Ren y Juan queden juntos Como pareja para hacer chiste a estos dichos Pues si Yo no entendí como Cabal vaya segundo Quiero ver Flótelo a mi hijo Que tengas una novia bonita Buscarse algo mas o menos Porque quiero una novia suya Estando la cara No porque la para que la cara no es novia tuya Es novia o no es novia Era Ok 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 Ah pues esta bien entonces Puede pedir Rene como fue novia puede pedir el deseo de que quiere que vuelva Que vuelva Los deseos creo que son personales para Ramón Si 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 Ahí puede pedir lo que usted quiera Démoslo pues No si no era Bueno Mi otro deseo es Que todos los proyectos que tenemos Nosotros como grupo Todos los proyectos se cumplan Gracias Vaya y el ultimo Ya me lo va a servir Ahora vuelve a las fotos Le molestó la luz No se Le diría usted Pero que vuelva a mi Bueno mi otro deseo es 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 Pensalo bien hijo porque no hay vuelta atrás Vaya para contar 10 y no lo dice se le pase el genio 1 2 3 Que todos nosotros en grupo seamos felices Pero no como pareja Pero no como pareja Ahora si Flótela caro Voy a flotar Flótela 1 2 3 1 2 3 Ahora su deseo Mi primer deseo es Que todos acá siempre nos llevemos bien Y podamos vivir en armonía Ahí esta Un buen deseo El segundo deseo es Este tiene que ser para el novio Este tiene que ser para el novio Quiero papito nuevo Quiero marido Ay Juan Juan Quiero con el personal de el Yo por eso no lo dije No me quiero Juan Ya no me quiero Ya no Pasaste de moda vos Ay señor El otro caro Juan ya va a volar pa'l cielo Ah ya esta saliendo ramas ya El otro Y es normal, pero ese deseo, hija. Ah, pero vamos, estoy pensando. Ay, hombre. Recuerde que eso es importante también para sobrellevar una relación, hija. Vaya, pero mientras se decide, entonces caminemos un poquito, pues. Véngase. ¿Ya, Caro? Ya. Y no me voy a tomar café. Mi último deseo es que Dios me permita sacar y cumplir la meta que tengo de sacar mis estudios. Ah, está bueno. ¿Vaya, quieres tocar la lámpara? No sé, yo creo que hubo un poquito la oportunidad que te quedas con la lámpara. Ah, nene. Nene. Tomamos el café. Ajá, el café ya está, se va a enfriar. Está bien, entonces, véngase, entonces vamos a ir buscando lo que es ya la zona del café, esperando ahí que les haya gustado a los amigos suscriptores. Igual, sin ofender a nadie allí, sin algo los ofendimos, que nos disculpen. Saluditos para todos los que nos ven. Actos y bendiciones para cada uno de ellos. Ajá. La estamos pasando de lo mejor, Bacar. ¿Qué es lo que más te ha gustado hoy en este día? ¿Cuándo me mordió él? ¿El azul? El azul. Y te va a dejar recuerdos para más después. Una buena experiencia. Me tocó unas lágrimas también. ¿También? Sí, lo Ramón, pero igual son experiencias que... Ay, lo Ramón. Es muy bonito. ¿Qué pasó? No sé, lo podemos bajar por aquí. Hay que irnos por aquí, entonces, con cuidado, porque dicen que nene también tiene que pedir su... Un deseo. Peine. Un peinemico. Vamos, vamos, entonces, vamos avanzando. Bueno, vamos avanzar, Ramón. Después de este hermoso deseo que nos dio. ¡No, hombre! Despeine, chilo. No peines, pues. Despeine para peinar. No, no, no. ¿Qué es lo que se peinó? ¿Qué es lo que se peinó? Peina, chilo. Afecta como es. Pasen con cuidado por aquí, despote. Está mejor chilo. Chilo, afecta como es, chilo. Ahorita vamos para allí, pero tenemos que buscar un lugar para bajar, porque... Ahí está el Ramón, mirá. ¿A ustedes? No, puede ver esto, que es un hombre, no somos mujeres. ¡Exacto! Sí, yo, porque no es que sea mujer, pero vení allí, pero igual me gusta... No, pero como vengo caminando de espalda. Así es, como él. Sí, aquí venían también los más chifotes. Para más mujeres que hombres, pues, porque más hay tres hombres y cuatro mujeres. Así que, ¿qué dicen? Vamos a ver si ya hay cafecito. Vamos, vamos a ver si los han dejado. Los hagan un proceso. ¿Cómo dice? Llegaron a cuenta ahí, pues. Ah, sí. No, ahora no tomo café. ¿En serio? Ahora sí quiero tomar. Qué bien, entonces, pues. Hay que tomarme. Yo le digo que pidió la cara. Pedí tres. Pidió. Dios me le salga de salud a mi hijo, que me ayude a cumplir mis metas de mi estudio. Y que todos vivamos en paz y armonía en el canal. Y feliz en el amor nos pidió. Porque hubo una persona que no dijo nada en eso. Y ella desde ahí la cariña. ¿Por eso todavía después, entonces? No. Ahí. La yo se opina igual que yo y no somos miembros. El amor. ¿No quiere eso, pues, Caro? No. ¿Está bien? ¿Cómo está? Segura, Carolina. No quisiera tener un macho a la par. No sufre, Carolina. Que la abrazara. Carolina. Pero que no sabe usted, Juan. No, por eso. Carolina. Hola. No sufre. Es una gente. ¿A de ese? ¿A de ese? ¿Por qué quiere, va? Como quien dice, usted quisiera pegar su empolvada, pero hasta allí después. No, Ramos se lo concede. No, Juancho. No, a Juanchito le vamos a dar. Tampoco, peor. Es que no Ramos es el genio, pues. Por eso dice que yo se lo concedo. No, el genio, pues. Es el que inventó la lámpara. Gracias a eso es que ustedes van a conceder todos sus deseos. Van a conceder. Es el que me ha hecho el pizondo, Ramón. ¿Sí? Este hipote. Venga, Ramón, como si la lámpara suya... No, te la regalo, hipote. No, falta el nene. Ah, si falta el nene. Nene. Ajá. ¿Ya estuvo la sopa? Ya estuvo la sopa, ya estuvo el café. Ahorita la acabamos que vas a... Nene, por allá andan una lámpara mágica, estos hipotes, que al flotarla sale el genio y pues pedir tus deseos y si tus deseos son cumplidos. Esta es la lámpara. Ajá. Flótela. Róbatela. Oye, te jaló. Solo la tienes que flotar aquí. Háganle para allá, háganle compañía al nene y no nos va a pedir el deseo. Como usted quiera. Ajá. Háganse allá para las espaldas de nene. Como usted quiera flotarla y pide tres deseos en voz alta. Háganle para allá. ¿Qué hagas, Jeremia? Lo que más quieras. Lo que más quieras, usted puede pedir. Lo que tanto anhela. O quisiera, Flamio. No va a caer en el juego ahí, pues. Sí, amor. Me voy a hacer tres. Mira cómo. El salto. Vaya, niñito. Tienes tu oportunidad. Más. Más. Tres. Voy a instalar como usted quiera. El boy re nevo. No, la de juego está pues. Y ese es el que está calentado. Y re nevo. Uy. Y no me perdió, Juanito. Ay, Dios mío, el que perdió el deseo más, se me separó. Bueno, ahora sí. Voy a pedir a los tres deseos. El primero. El primer deseo es llevarme más bien con mi hogar y mi familia. Buen deseo. Tienes problemas, nenito. Por visto. Tienes problemas. El segundo deseo es siempre usar la humildad. Bueno. Tercer deseo. El tercero. Te lo voy a decir en el oído si querés. Estar conmigo le voy a decir. Si querés ser feliz le voy a decir. Busca la margen. No, no, denle, denle. El tercero. El tercero es. Era bien porque sabían que se pinta el pelo. No creo que cambia. Yo es ruca. Yo es ruca. No sé si no sea pesado. No la conoce. No la conoce. La ruca no era ruca. Me salió ruquito. Me sirvo, Juanito. Díjelo pues. No me sirvas. El otro deseo es llevarme bien con la familia de Salvador Gó. Gracias. Buenos deseos. Bueno. Y por el último deseo es que sirvan el café para tomarlo. ¿Qué? Y si no pues. Martín callado. Ya estuvo la sopa de Ramón. Ya estuvo la sopa. Vea que deliciosa se ve esa sopa. Anda bravo ya hoy. ¿Qué deseos del Nene? ¿Hoy? No. Para que no ocupe. No. No lo despreció. Porque somos familia. Ajá. Y dije yo pues. Ay. Míralo, míralo. Se emociona. Ya estuvo la sopa, mire, don Ramón. Ya estuvo. Se ve deliciosa. ¿Ustedes qué dicen? Hay que sacar ya el café. O la sopa. ¿O dos cosas? Vaya, don Ramón. Ajá. Tome la cámara. Va, está bien entonces. Repartan ahí. Sí. Que le sirvan por ahí. Bueno, pues agradecer nuevamente allí a todo el equipo que se ha propuesto este día. Le hemos andado desde la mañana. Mire donde venimos a parar esta tarde. En un lugar pero tan bonito. Ha habido ambiente de todo, miren. Unos pedían un deseo, otros pedían lámparas y todo. Total es que... Y Ramón se juega con la lámpara aquí. ¿A encendida la lleva? Uno de abajo. Tenga la lámpara, Ramón. Ramón. ¿Quién va a agarrar primero? Café y sopa. Sí, por aquí. Vaya, comiencen a repartir por ahí. Que la cuchara, muchacha. Ahí están embolsadas. Ya, Eri. Vaya, otro. Ay, que calienta. Otro que quiera sopa. Vaya. Vaya, don Manuel. Bueno, vamos a hacer una oración para... Bueno, esta es la cena ya, ¿verdad? La cena. ¿Otra? ¿Vaya, don Manuel? Vaya, don Manuel. Bonito. Pero miren que calientes me pone el corazón, muchacha. ¿Y eso por qué? Pues no sé por qué, porque la sopa está caliente. ¿Alguien ha visto descuidado? No, el corazón que tiene en la mano. Si tiene en la mano, lo ando, pues... Ah, yo se anda la otra mitad, miren, ve. ¿Son parejas, entonces? ¿También también? Pues sí, los platos. ¿Cuántas te van, rengue? Pero los platos. Los platos, sí. ¿Porque usted anda la otra mitad? ¿Una hormiga? Sí, va. ¿Y una hormiga? ¡Mi otra! ¡Mi pa! Ay, miren, ya le había obligado también, miren, Manuel. Ay, ya está. Pues sí, son parejas los platos, ¿no? Ustedes, hombre, no se preocupen. Pues sí, los platos. ¿Qué tiene en la otra mitad? Son parejas, le dije. Cierro, pariente. Mi amigo Rene, ¿qué ha hecho? Eh, Rene. Por favor. Aquí vamos, le dije. ¡Marie! ¡Ay, qué rico! Marie, cuchara. Ya no lo vamos a utilizar, echémosle agua. Creo que no, vale. Ya cocimos el café. Bueno, vamos a hacer una oración ahí. Digamos todos ahí, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendice estos alimentos que por tu voluntad vamos a compartir. Bendice también, Señor, las manos de las personas que los prepararon. Señor, danos, Señor, a nosotros hambre, que tenemos pan y hambre de ti, Señor. Amén. Buen provecho. Gracias. No le echen agua a las piedras ahorita ahí. Sí, ya. Van a reventar. Bueno, ahí buen provecho para todos. Así de que... Rorro, la lámpara. Ahí viene. Falta don Ramón. Bueno, nos vemos en el próximo. Vamos a disfrutar. Le invitamos a usted que venga a estos lugarcitos con nosotros. La invitación hecha para usted y usted y usted. Así es. Gracias. Para todos. Nos vemos en el próximo entonces. ¡Próximo! ¡Próximo!